Porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, quieres ser arrepentido Por lo que te hizo sufrir Cualquier mujer vuelve conmigo, porque si vuelve conmigo Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Tú no me lo trajiste, tú no le puedes poner la mano Porque yo estoy en un botellazo Oye, oye ahí Ay, dale para acá Álvaro, ven para acá Arroja Venga entonces Yo estoy en un botellazo de la búsqueda Que contigo no te sirve, nunca más voy a volver Oye, lleno que te digo Si muero no me importa, porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós a Dios, adiós a Dios para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo, estoy arrepentido, pero que me hice sufrir Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que nada Que tuỡsita Que vuelva Que vuelva Que vuelva Fiesta coño y mañana gallo. ¿Cómo fue? Fiesta coño y mañana gallo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Por qué ya? ¿No saben eso? ¿Y compró la tienda de gallo? No me deje el joyo y por favor, compró la tienda de gallo. ¿Con suelos? ¿Con suelos? ¿Por qué querés entrar en el verano? ¿De tan en suelos? ¿Y para qué no se descarga? Me estoy descargando, pero eso es parte del proceso, ¿ok? ¡Yiti, Yiti, dale pa' acá! Oye, esa bachata es más hombre con color logrado. ¿Con cuánto? Con color logrado. Sí, le voy a poner el teléfono pura. ¿Quién, todo? ¿Quién, todo? Ella quiere beber, ella quiere bailar. ¿Su novio la deja? ¿Tú no sabes qué es? ¿Por qué? probando probando mario 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 y si tú eres mujer mario si tú eres mujer aunque tenga maría cuando el DJ dice eso, tú no brigas como una chiva, tú fracasaste como mujer en la vida si usted es mujer aunque tenga maría y el DJ dice donde la mujer que tenga maría y usted no briga como una chiva, usted fracasó como mujer y las mujeres que no tienen maría, usted tiene que tener maría como una chiva, porque eso de que hacia atrás está, hasta con el marido ahí, hasta con el marido al lado y el marido mira uno de qué? por allá y yo vengo a comer, si me brujaron bien, no me voy a comer, levanta el celular y solo se va a contestar, y el señor que un panguita y el veneno ya se confundió quiero saber el nombre de ese tan fulano que te apre, que te apre, que te apre y algo del amor que me es el impulso que te robó tu corazón en un segundo que me es tu fuerte que mis sentimientos, soy el que me puto y eso es tu fuerte que mis sentimientos, soy el que me puso y yo vengo a comer, que te apre, que me puso y yo vengo a comer, que te apre, que te apre, que te apre, que te apre, que te apre ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Me atorzó la noche entera despierta, me pasé, y como yo me dormía, si no me lo veía, besarse, y yo me esperaba, al mirar, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y pensé, y yo me esperaba, al mirar, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, porque todos saben que se soltó el beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un beso, a mi diván, y mi mamita me dio un bes Anoche me amargué, con un herido en mi pecho, me mojé La noche en que era despierto, me pasé Y como yo me dormía, si durmiera no quería besarse Creí que me desmantaba al mirar, iba mirándome un beso A mi vida, y pensé, que margar es que yo eche Que me paga con desfeche, porque la ella es feliz Oye, oye, oye ¿Por qué? Tu maldito amor, que no me lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó ¡Ven! 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 y 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